Bienvenidos, bienvenidas al Hakalik. En esta oportunidad le voy a mostrar cómo instalar el Virtual Machines con Calilinux 2023.2. Ok, yo voy a cerrar aquí. Vamos a abrir el VirtualBox. Vamos a seleccionar, darle clic en el más añadir. Vamos a seleccionar la carpeta donde lo tenemos, la ubicación, el Calilinux VirtualBox. Vamos a dirigirnos a Equipo, Equipo, Disco C Local. Vamos a seleccionar Usuarios. Seleccionamos, Hakal, en la ubicación donde encuentra a ustedes su usuario. Vamos a seleccionar. En este caso yo lo tengo en VirtualBox.VMS. Seleccionamos y tenemos aquí la carpeta Calilinux 2023.2 VirtualBox. Abrimos. Seleccionamos y seleccionamos el archivo Calilinux 2023.2 VirtualBox. Abrir. Listo. Para iniciar le damos a la flecha siguiente, Iniciar. Figencia que acá dice Calilinux 2023.2 VirtualBox. Aquí está cargando. Esperemos. Calilinux 2023. Estaba mencionar que este Cali está sobre Debian. Es diferente a lo que es Calipurple. Calipurple está sobre Ubuntu. Aquí esperemos que está cargando. Vamos a seguir esperando que cargue, que termine de cargar. Bien, acá lo que nos pide de frente es que ingresemos el número de usuario por defecto que es Cali y la contraseña que es por defecto que ya muchos deben saber. Y para los que no saben, el contraseña por defecto es Cali también, pero que tiene la opción de que podemos cambiar más adelante. Con nuestra propia contraseña y nombre de usuario también. Estos son máquinas, mayormente estos tipos de máquinas son instalaciones ágiles que podemos realizarlo en cualquier momento en donde sea que nos encontremos. Estos son prácticos, entonces voy a poner Cali, contraseña también Cali, y le damos un Enter o Login y ahí va a empezar a cargar. Yo normalmente esperaría ahí o si no simplemente lo amplío la ventana, ok, para que se visualice mejor o lo puedan visualizar mejor acá. Bien, esperemos que cargue porque esta no es la imagen correcta, es una muestra nomás. Esta es la imagen correcta, ok, es la visibilidad de la característica del VirtualBox de Cali Linux 2023.2. Y vamos a hacer un pequeño recorrido, ok, aquí tenemos el Home. Como pueden fijarse, la característica es distinto al Calipurple. Calipurple es color morado y acá es color azul, ok, entonces hay una variación ahí. Yo voy a cerrar, me voy a File System, ahí tenemos, luego Trash y le voy a mostrar los menús en la parte superior, archivo, archivo, máquina, ver, entrada, dispositivos y ayuda. Bien, vamos a irnos a lo que es, acá hay una parte que dice preferencias, es la parte donde nosotros podemos configurar más, asignar más configuraciones, ok. Vamos a ir a aplicaciones y aquí nos muestra la variedad de aplicaciones que tiene. Tiene el Cali Office Security, ok, ahí está la aplicación. ¿Qué más? Vamos a abrir, luego tenemos acá la Restore de Windows, tenemos el explorador de archivos, Open Folder, Terminal. Ok, entonces, luego tenemos el editor de texto, el editor de texto, luego tenemos el navegador, Vamos a abrir, para visualizar la, la característica. Ahí está, es el navegador Firefox. Este, tenemos acá el Cali Tools y Documentación, ¿no? Aquí tenemos lo menos. Monique, Curses, Developers. Aquí tenemos arriba el, la parte superior tenemos la, la parte de configuración, ¿no? Ok, entonces. Ok, entonces aquí voy a cerrar, voy a retroceder y voy a cerrar la ventana. Y vamos a abrir, acá tenemos un root terminal, emulador, tenemos un emulador y PowerShell. Y vamos a abrir un, este, el emulador, a ver qué es. Pide, pide, pide contraseña, debe cerrar, Cali, a ver, si es correcto. Ya, ok, root, Cali, ls, ls, pbd, ok. Ok, yo voy a cerrar acá porque solamente estoy haciendo una, una demostración. Cerrar. Y, vamos a cambiar el terminal de emulador aquí, el otro tipo. Este es otro, ok. Ahora para el color azul. Ok, tenemos los dos ahí. Bien. Tenemos Cali, Cali, el uno es root Cali y el otro es Cali, Cali. Y el PowerShell que tenemos. Entonces acá es ls, nuevamente el que es listar. Y tenemos ahí, vamos a escribir pbd, 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 enter, home, Cali. Ok, bien, entonces, la, acá vamos a escribir, por ejemplo, si queremos mostrar, instalar el NeoFetch. 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 Dice, no, comand, no, can, instale, which, do you, what, don't, instale, n, n. Le presiono que sí y enter. Tengo que escribir una contraseña. Voy a poner Cali, a ver porque es la contraseña por defecto. Dice que no, unable locate, pacaje, NeoFetch. NeoFetch. Nuevamente voy a escribir. Ok, entonces, este, le presiono N y es que no. En todo caso, tendría que, a ver si yo escribo el comando, sudo, sudo, apt, install, neofetch, enter. Y también me dice que no, pacaje, NeoFetch. Creo que falta configurar algún detalle, las características. Pero bueno, solamente es una demostración. Yo voy a cerrar aquí y vamos a salir, ok. Para salir, vamos a archivo y cerrar. Y aquí vamos a apagar máquina, aceptar. Listo. Vamos a salir, a entrar a VirtualBox y archivo, salir. Ok, de esa manera salimos de la forma correcta. Y sería todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias por ver el video.